Arsenal de Sarandí va a trabajar la pelota detenida con Hernán Fredes. Se suma a Marconi, a Sarurite que está esperando. Si la ya puede ir al primer palo. Atención con Erbo, viene el remate de Fredes. El despeje termina siendo de Camacho. Recoge ese balón Palacios. La maniobra del Tucumano sigue Palacios, la hizo bien. Va a rematar al arco, le dio al arco, no más en el camino. Fachioli y gol! Ramiro Carrera! Gol! Gol de Arsenal de Sarandí. Y llegó la más maravillosa música para el arce, Marella. Ramiro Carrera, sí, el de Tolosa. El que jugó en Madreselvas de Lobos. Madreselvas en flor para Ramiro Carrera. Que florezcan mil. Ramiro Carrera, le dicen los del arce. Albirú, todos de juego del segundo tiempo, marcó el primero. Gana el arce, 1 a 0. Mirá vos, qué manera de comenzar el segundo tiempo. Pedíamos goles. Llegó para el equipo de Palermo. Uy, Pelegrino. No pudo atajar esa pelota. Digámoslo de esta manera. Fue buena la tira, el tiro y el remate y la chilena del jugador. Pero Pelegrino se lamenta. Él mismo se dio cuenta. Como no pudo controlar con esa pelota. Le picó como adelante y ahí quedó y se le metió. Fue el segundo tanto de Ramiro Carrera en el campeonato. Le había convertido a estudiantes en la victoria 2 a 1. Es el tercer gol del visitante que marca a Arsenal en todo el campeonato. Y estaba pensando en defensa que solamente con gimnasia este pudo mantener su barco en cero. Después le cuesta mucho frente a todo lo que gesta. Va a venir el saque de esquina. Se encarga Brian Fernández del mismo. Se acerca a Yacuzzi para jugar la pelota detenida. En córner para defensa. Espera Facioli. También fue a buscar Tejera. Viene el remate de Yacuzzi. El primer palo Facioli que la tocó. Un hombre que rechazó. Toca y en el área. Telechea marcó penal de Echerique. Penal para defensa y justicia. No dudó Echerique. Lo bajaron Emiliano Telechea. Y la chance del empate la tiene ahora el halcón de Varela. Bueno, bueno. Cómo han cambiado las cosas. Nos fuimos al descanso con un cero a cero pidiendo goles. Comenzamos el segundo tiempo. Gol para Arsenal. Y ahora... Ah, y ahora hizo un silencio, una pausa. Porque a mí me parece que Telechea cae más. Porque él no termina de apoyar bien el pie. Yo no sé si lo desestabiliza tanto el hombre de Arsenal. Y va Brian Fernández contra Andrada. Al minuto 5 del segundo tiempo de Chime. Primer penal que le dan a defensa en todo el torneo. A favor. A rematar a Brian Fernández de cara a su gente. Ahí va Brian Fernández. ¡Gol! ¡Defensa y justicia! Y llegó la más maravillosa música para el halcón en Varela. Brian Fernández, el crack del siglo XXI. El que juega de verde a varelo. Pero tiene proyección al biseleste. Puso el empate. 1 a 1 está la cosa. Al minuto 5 del segundo tiempo. Hizo el gol del empate de penal. El hombre que más propuso en el primer tiempo. El distinto, por llamarlo de alguna manera. Ese que sorprende permanentemente con su juego. El número 7, Brian Fernández. Y él pone a la derecha del arco de Andrada el empate. Cuando aún festejaba Arsenal el 1 a 0, el local ya empardó el juego. Delechea que la pone larga para el pique de Cirurrius. Atento a Damian Pérez. Que salga, pide Franco. La salida de Pérez. Zarulite. Damian Pérez. Se la terminó regalando a Nery Leyes. Camacho. Se viene el halcón. Camacho para el pique preciso. Y la definición. ¡Gol! ¡Dalechea! ¡Gol! ¡Gol de Defensa y Justicia! De Emiliano Terechea el tornado. Cuyo remolino produjo el revulsivo de los Defensa y Justicia que perdían 1 a 0. Y que de la mano de Emiliano Terechea llegará el segundo al minuto 12 de juego. De este segundo tiempo lo gana Defensa 2 a 1. Emiliano Terechea el tornado. Fíjate, totalmente habilitado, lícita la jugada. Le pedí al técnico a Telechea que se adelante en la cancha. Decíamos, de los dos volantes centrales, Leyes es el que se queda. Y Telechea, quien sube a darle todavía más volumen de juego. O a esta creación que tienen con Camacho, con Rius, con Barbieri. Fue el número 16 quien recibió esa pelota. Perfecto. Se desprendió y cruzó las líneas. Y Telechea le da vuelta al partido Arsenal. Recién lo decía, lo refería, lo había pasado contra central. Esto está muy abierto todavía. Ahora hay un tiro libre para Arsenal. Pero de todas maneras, rescato esto. Que empezó el segundo tiempo para Larce. De penal, Brian Fernández lo empata. Y ahora Telechea pone el 2 a 1. El segundo gol de Telechea en el torneo. Le había convertido a Banfield en la segunda fecha. La espera en el área de Celaya. San Román que la juega hacia el área. Va a Celaya. La saca de Leyes. Y la contra es de Barbieri. Qué linda contra. Le quedó a defensa y justicia. Pico González. Pelota para él. Marcones que la volvió a sacar. Enorme Marcones. Camacho que despeja. Pelota al lateral. La va a jugar Damián Pérez. Todos arriba, grita Palermo. Damián Pérez vía lateral. La está esperando Celaya. La puerta del área va a Celaya. Ganó Neri Leyes. Otra vez Damián Pérez. Insiste Larce. Cortó Neri Leyes. Cirurrió que la jugó. Llegó Nervo para ponerlo otra vez a Arsenal en ofensiva. No podía Milton Celis. La saca Damián Martínez. El juego de Barbieri. No hizo más que regalársela a Nervo. Y ahí va a darse. Cuando acaba de marcar el final Echerique. Eche 20 centavos en la ranura. Y vea la vida color de verde y amarillo. Que ganó defensa como local para la fiesta de su gente. 2 a 1 sobre Arsenal.